Había una niña tan buena y tan cariñosa que todos la querían, y la que más la quería era su abuelita. La abuelita ya no sabía qué regalar a su nieta, la mimaba muchísimo. Una vez, le regaló una gorrita de terciopelo rojo. La niña estaba muy bonita con ella, y no se la quitaba nunca, y la gente la empezó a llamar Caperucita Roja. Un día, su madre le dijo, Venga, Caperucita, quiero que lleves a la abuela este pastel y esta botella de vino. La pobre abuelita está mala, y hay que darle cosas ricas para que se ponga fuerte. Será mejor que te vayas ahora, antes de que haga más calor. No corras ni salgas del camino. No se vayas a romper la botella y la abuelita se quede sin vino. Y cuando llegues a su casa, no empieces a curiosar por todos los rincones. Y primero buenos días, como una niña bien educada. Descuida, madre, haré bien el recado, dijo Caperucita. La abuela vivía lejos, en el bosque, a media hora del pueblo. Y cuando Caperucita entró en el bosque, se encontró con el lobo. Caperucita no sabía que el lobo era malo, y no se asustó. Buenos días, Caperucita, dijo el lobo. Buenos días, lobo, dijo Caperucita. ¿Dónde vas tan de mañana? Le preguntó el lobo. Voy a casa de mi abuelita, contestó Caperucita. ¿Qué llevas en el delantal? Preguntó el lobo. Llevo un pastel y vino para mi abuelita, que está mala. ¿Dónde vive tu abuelita? Vive aquí en el bosque, junto a los tres robles grandes, al lado de los avellanos. Seguro que has visto su casa. Y el lobo pensó. Qué gordita es esta niña, y qué tierna debe ser. Estará mucho más rica que su abuela. Voy a ver si me las como a las dos. El lobo caminó un rato al lado de Caperucita, y luego dijo. Caperucita, mira qué flores más bonitas hay por aquí. ¿Por qué no llevas alguna a tu abuela? Caperucita miró las flores. Estaban preciosas ahí en el bosque, al sol. Sí, lobo, tienes razón. Voy a coger un ramo para mi abuelita. Es muy temprano y tengo tiempo. Salió del camino, y empezó a coger flores. Y siempre veía una flor todavía más bonita, un poco más allá. Y de esta manera, se fue alejando del camino. Y el lobo echó a correr para llegar antes a casa de la abuela. Llegó y llamó. ¿Quién llama? Preguntó la abuela. Soy Caperucita, y te traigo pastel y vino. Ábreme, abuelita. Corre al cerrojo. Yo estoy muy floja y no me puedo levantar. El lobo corrió el cerrojo. Abrió la puerta. Saltó hacia la cama de la abuela y se la tragó. Y luego se puso su ropa. Se ató su gorro. Se metió en la cama y cerró las cortinas. Caperucita, en el bosque, tenía ya un ramo muy grande. No le cabía ni una flor más. Echó a correr y llegó a la casa de su abuela. Le extrañó ver la puerta abierta. Y al entrar en la habitación, sin saber por qué, se asustó un poco. Y pensó. Qué raro. No sé por qué estoy asustada. Con lo que me gusta venir a casa de la abuela. Y entonces se acercó a la cama y dijo. Abuelita, buenos días. Nadie le contestó. La niña descubrió las cortinas de la cama. Y ahí vio a su abuela muy tapada. Y con el gorro de dormir, metido hasta las narices. Abuelita, qué orejas más grandes tienes. Para oírte mejor. Abuelita, qué ojos más grandes tienes. Para verte mejor. Abuelita, qué manos tan grandes tienes. Para abrazarte mejor. Ay, abuelita, qué boca tan grande tienes. Para comerte mejor. El lobo dio un salto y se tragó a Caperucita. Ya había comido bien. Y se volvió a meter en la cama y se quedó dormido. Empezó a roncar y a roncar. Con unos ronquidos tremendos. Y un cazador que pasaba por ahí, al oír aquellos ronquidos, pensó. Caramba, con la abuelita. Qué manera de roncar. Voy a entrar, no sé a que se encuentre mal. El cazador entró. Se acercó a la cama. Vio al lobo dormido. Y dijo. Ya te encontré, viejo bribón. Con el tiempo que llevaba buscándote. El cazador iba a matar al lobo de un tiro. Pero de pronto pensó que a lo mejor, el lobo se había comido a la abuela. Y en lugar de disparar su escopeta, buscó unas tijeras. Y le abrió al lobo la barriga. Por si la abuela aún estaba viva. Y al primer tijerazo, vio una cosa roja. Y era la caperucita. Y enseguida salió la niña, gritando. ¡Ay, qué susto más grande! ¡Ay, qué oscuro estaba en la barriga del lobo! Y la abuelita salió también, medio muerta de miedo. Caperucita buscó enseguida piedras bien grandes. Le rellenó al lobo la barriga de piedras. Y cuando el lobo se despertó y quiso echar a correr, se cayó al suelo, porque las piedras pesaban mucho. Se cayó, reventó y se murió. Y Caperucita, la abuela y el cazador se pusieron muy contentos. El cazador se quedó con la piel del lobo. La abuela se comió el pastel y se bebió el vino. Y se puso buena. Y Caperucita dijo, Ya no volveré a desobedecer a mi madre y no saldré del camino cuando vaya sola por el bosque. Y Caperucita, la abuela y el cazador se quedó con la piel del lobo.